¿No te has dado cuenta que no lo necesitas? Mi amor, estoy por tu porte, lo tienes en tus manos. El otro día me dejaste con unas ganas que... No, 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 muñequita, lo que pasa es que anoche no estábamos en un lugar muy seguro. Además, Flavio, tú sabes que lo bueno como yo se hace esperar, amor. Con lugares seguros. El spa está lleno de lugares seguros y divertidos. Ah, sí, ¿tú cómo sabes? Pero está bien, perfecto. Vamos a esperar a que termine la fiesta y vamos. ¿Qué te vas a hacer? Te olvido que yo soy el dueño y no necesito esperar a que se acabe la fiesta. ¿Por qué no vamos a mi oficina? Te presto un monitor en este PC. No, 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 no. Shhh, callado. Yo prefiero esperar hasta el final, ¿sabes por qué? Porque es más emocionante. No. ¿Cuándo qué? Es que esperar. No, no, no. ¿Una qué? ¿No? Ahorita, mamita, yo en un mundo de torturas. Contrólate, mujer. Me duele la panza si te acercas. Me tienes harta, Soledad. Estoy cansada de verte atravesada entre mi hija y yo. Mi hija Miranda. ¡Sí! Mi hija. Deja de estarte metiéndote por los ojos. Te lo he dicho mil veces. Quiero que desaparezcas. ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Mire, Miranda. Pretendo que nadie me pisote. Eso es lo que pretendo. Estoy harta de ti, de tus amenazas, de todo lo que me dices, de tus insultos. ¿Cómo te atreves? Tú no te acuerdas que te aprovechaste de mí. Se te olvidó que me quitaste a mi hija. ¿No te atreves a putearme, bolada? ¿Crees que porque tienes un vestido costoso te hace señora? Déjame decirte que para ser señora se necesita mucho más que eso. Ya lo sé, Miranda. Y tú no lo tienes. A mí no me importan los vestidos costosos. A mí lo que me importa es lo que llevo por dentro, Miranda. Se llama decencia, se llama amor, se llama honestidad. Eso no se compra con dinero. Estás de la más alzadita, ¿verdad? Porque te sientes apoyada por los Callardo. No te tengo miedo. Y yo tampoco, Miranda. ¿No te das cuenta que ya se me terminó el miedo por ti y por todos los que le tenía miedo? Te voy a reclamar cada una de las cosas que me has hecho, pero eso será el día que tenga mi hija frente a mí. De ahora en adelante, Miranda, tú a mí me vas a respetar. Como lo que soy. Una señora. Arturo, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Vine a buscarte y me recibió con la pistola en la cabeza. Pues, ¿qué manera de recibir a alguien es esa? Arturo. Por favor, suelta esa pistola, ¿ok? ¿Te das cuenta? Al animal que elegiste como padre de tu hijo. No menciones a mi hijo que no respondo. Arturo, dame el arma. Escúchame bien, no arruines tu vida por alguien que no vele la pena. Arturo, hazlo por Arturito, suéltala. Ya. No eres más que una culebra que se arrastra por el suelo. Si no más paso, sirves. Maldito. Maldito desgraciado. Este tipo tiene prohibida la entrada en este rancho. Este tipo se llama Arturo Gallardo, me oíste, y es el padre de mi hijo. ¿Te guste o no? Este tipo te engañó. Y hasta te embarazó para recortar a su hermanito. Te embarazó. Ya, quítate. Ya basta, Leonardo. Me haces el favor de cumplir con tu trabajo y no volverte a meter en mi vida. ¿Me oíste? Sí, señora. Si quieres, voy y le aviso a Nieves para que le sirva un plato de concentrado a este y se siente a la mesa con doña Cayetana. Ese no es tu problema. Ay, Primes. Se me hace imposible que mi mamá esté en un lugar y no lo eche a perder. O sea, que... Primes, tú sabes que mi tía no soporta a Soledad, pero ni en pintura. Y yo no entiendo por qué si Soledad no se mete con nadie. No, no sé. A mí se me hace que ellas como que tuvieron una discusión en el pasado o algo así, no sé qué. ¿Podría ser? No, parece. Prueba, está rico. Hola. Todo está bien. Pasamos a la siguiente página. Oiga, Darío, te quedó todo muy bello. Felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Con permiso. Tómatela tú. Cuéntame, Soledad. ¿Qué pasó? No pasó nada, princesa. ¿Todo está bien? Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Entre las cosas que realmente me preocupan en esta vida, lo de la señora Saldívar me tiene sin cuidado. Entonces, ¿qué muñeca? ¿Vamos a mi oficina? Te voy a enseñar una nueva terapia de relajación. No. Te va a encantar. No. Mejor no. Muñeco, mejor busca otro trago para mí y para ti. Así que almacen un poco el fuego. Sí, ve, ve. Me queda de otra. Ajá. No, 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 no sabía que estabas aquí. Estás hermosa. ¿Y tú también? Oye, todo esto es obra de Samuel. Yo sola no hubiera sido capaz de agarrar un entre varios. Nada, no, no, no. Estás hermosa. Verónica, felicidades porque de verdad todo, todo se ve de maravilla. Gracias, gracias. Qué bueno que te guste. Y Flavio es un hombre muy apasionado por lo que... ¿Por qué le guste? Tú, tú debes saberlo. Mejor que nadie. Hace una pareja muy bonita, mi amor. Los estoy viendo desde hace rato y se ven preciosos y enamorados. ¿De veras? Bueno, te lo dice tu nana. Ajá. No es posible que ese hombre se haya atrevido a entrar aquí otra vez. Yo estaba dispuesto a vaciarle la pistola en la cabeza si no fuera por tu hija que se metió a defenderlo. Hizo bien, Leonardo. Tú me pones muy nerviosa cuando pierdes el control de esa manera. Es que no te das cuenta podrías desgraciarte la vida. No contentas con eso tu hija. Se fue con él. No entiendo. No entiendo qué pretende Sofía haciendo eso. Pasar por encima de ti y yo estaba dispuesto a defender tu posición pero tu hija se metió a defender a ese desgraciado, me desautorizó y me trató mal delante de ese miserable. Peor que un peón. Como un don nadie.